Mierda, caripiche A toda la hondrada, tengo ulti eh Te lo mimo Toma, la matas? Salud Estoy low, estoy low Mio Adios Popo Adios Popo Vete la ulti Uy Popo lo que te metio Popo No me lo acerques Popo Que hijo de eso Que hijo de eso Hey, muy buenas a todos Estamos en una partida de LOL Estos son Lorenzo, Cam y... Ay no, a quien? Ah, menos mal Ya se, ya Ya estaba apretando las nalgas Ellos son Lorenzo y Cam y listo Ya pueden hablar normalmente Ya pueden hablar normalmente A ver Que van a hacer? Con topa Bueno Inicio por Red Dale Quien es el top de ellos? Un Maokai Supongo, ah no voy a decir Elia Me invadiré por completo amiga Quien estará ahí atras Uy Agh Regaló la Kalisto No No, pues es que si le jugó al vergas eh Demasiado Se me amola Kalisto Ni War puso, ah si mira puso un War Uy No, 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 no No, 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 no No, no, no R de mierda Pégale Para que puleo tanto Que puto era Uy Que mala que es la Kalisto Que está haciendo? Que está haciendo? Porque está peleando en contra Sin Minio No, 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 no sé What? No le bastó con matar al Ceras No le bastó con matar al Ceras Tengo que ahora me matan a mí Me acaba de matar la Kalista, la puta madre Tengo miedo Así pasa cuando suceden Nos van a partir la cabeza, ven No te preocupes Todo estará bien Tiene un Gage muy bestia el Maokai Ademas lo sabe jugar parece Si lo sabe jugar Ehh Ehh A quien le dices Yay, yay, yay Este es Pan A quien le dices Yo Me avisas cuando quedas entrando Soy nivel 2 Puta madre Igual lo necesitas de nivel 3 para entrar Pero sigue bien Wey, quiero mi nivel 2 Tengo el Kayn Puso visión acá eh Soy un Wey, wey Si Ven, ven, ven Me gustaría Me gustaría una parte de... Aquí está el dragón Aquí está el dragón Aquí está el dragón ¿Estás huevo? Guarda... Verga... Nah, amigo Nah, ya, nosotros se salen Debe de estar en equipo O sea, como todo puto mundo sabe a dónde ir Si, subió el dragón y subió y bajaron todos Que mierda Mierda, wey Ah, no quiero flambear, wey ¿La matan? Ya, ya salió Ehh, estuvo bien Voy a hacer el otro Skurry Oh, estuvo mal Ehh, estuvo bien, no? Si, estuvo bien Bueno Listo bien Listo bien Ahora Voy a intentar llevarme el Skurry ¿Bro? ¿Bro? ¿Pero qué? ¿Lo rozó o qué? Es esa p... Es esa madre No sé... ¿Quieres venir? No tiene flash Sí ¿Quieres venir? Sí Esperame Estaba haciendo algo muy importante Sí, señor Skurry Sí Ah, de la puta madre Ven, ven, ven Meñequé porquería, en serio Tenemos muy pushada la bot para ir a responder eso, eh Pues voy, si quieren... ¡Pero qué mierda! Nah, nalte Ah... Pereza ir... Con la, güey Me larga Me loso Es que sí te han comunicado Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío No tengo mana, boludo Y tú te mates Te matan los... Y yo sigo perdiendo niveles Ay, su puta No, no, no es que esté fedeando Está vendiendo, que es distinto Me vende a mí, vende a Alcera O sea, recién se mató, pero... Eso está fuera de contexto Tendría que haber vaciado hace media hora esa caliza Ah, la cagué Te he guardiado Te he guardiado arriba Ah, yo voy a vaciar Necesito mana Ok, lo tengo que hacer hijo ahorita cuando tenga la habilidad Y yo no tengo mana Me voy vaciando Igual ese lo podemos dejar Es el primer dragón de vientos, nunca simboliza nada El Heraldo hay que pelearlo Vete directo a Heraldo, tú, Cam Antes de que la caliza se mate Y... Puta madre Una caliza a toda pinche Tendría que empezar a rotar con ustedes Con la tontería Es el Heraldo hay que protegerlo Bueno, va a caer entonces ¿Tú? Sí, tú, sí No, no, aquí se me acaba todo el mana Es que... Ah, se caí No sé, ya tengo visión ahí Me va a anquear Ya lo vi No puedo... No puedo entrarle con todo al Maokai Por el hecho de que revienta demasiado si me pongo por delante Y además estoy bajo de nivel El Heraldo ya sale Va gankeando el Kring Ah Unchipa la torre, no me hace mucho Pura bitch chaval de Meral No voy a puso No puedo entraron Bolitos Pero yo hay todo Para ayudaros Si te quedas un poco las más bebidas Estoy muerto por la... Por la Caitlyn ¿Qué hacemos? No quiero iniciar No sé dónde está esa cucaracha Está cerca de la izquierda Hace rato que me quiere ganar Lo estoy nevado Eh... Go No tengo mana No tengo mana Tengo ulti Duérmelo No, no, no Necesito pegarle una cu Ahora sí A mi mir Ah, la ulti de cerrarse No, no, no Tengo E, tengo E, no hay pedo Le hice daño a mi ¿Se muere? No, creo que no La corté aquí Chota Ah Tengo Irelia aquí Baja, vamos Te cuidado con una E Más no Tengo que ir gratis Por dos Aquí estamos manteniendo más Ya tengo daño Ya tengo un poco más de daño Qué rabia, bro A ver Qué rabia, bro Qué pasó Es que... Tenía una abuela más Eh... Eh... Voy pa' la top Ah no, yo a eso no le puedo pegar Estamos enfermos hoy Supongo que abuelo Supongo que abuelo Va 4-0 la cabrona Como para ICFK, ¿sabes? Faltan los de bot Voy yendo para... Bueno Consigo 5 y voy para top Listo Voy para top Me ocupa la Aurelion Péguenle, péguenle Es una Aurelion Ay papá, ha ralentizado Uy... Vamos a pararlo Venga chiquitos Cain Viene Ya tiene transformación La siguiente Espezo Que espeso Va a salir a mi Aurelion Lo esoneo Buena Nice Hacemos a ir al niño Puta mal Alonso, eso se puede esqueer Uy... Lo esoneo Ya pronto tengo Wolfie Y lo mato Y mina Uy... Bueno, acaben con eso chicos Ya salió el Kainu No, sí, pero igual no llega tan rápido Y la mina esta Bueno, la... El... La bot se murió A ver... Ojo... No quitea La primera Kalista del mundo que no quitea La puta madre No... No me lo puedo creer Esmaitealo El Kainu Esmaitealo, esmaitealo Esmaitealo No... No, es que ahí no era esmaitear la verdad Por eso no quería Me cago en la puta No... No... Salió ahí No... Salió ahí Yo sabía... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les hice caso? ¿Por qué? Tenía que esperarme un poco A ver... El que tiene que coordinar cuándo tiene... No sabía que eras nivel 7 primero El que tiene que coordinar cuándo esmaitear eres tú Nosotros no lo mire No sé Yo dije... Ya el público lo está pidiendo Te faltó una barra Que chesumare, bro Se le ha robado Bueno Nos queda dragón ¿Qué tal? Esos niveles son en la voz 8 o 9 Olvídate Mira como me dejaron Uh... La Kalista como te desplamea ahora No Kalista Gracias Kalista Te quiero No Kalista me mataste Se llama Kay Se llama Kay Se llama Kay Ojo Una kill para la... La loca esta Bien Te voy a decir para la loca de mierda, pero... Q Muerte Destrucción Voy La Kalista no se acerca, eh Ojo Aguante Ultea al Kay Ultea al Kay Que no tiene vida Si puede, no? Si lo ves El Drake Bueno Batullaco de sorpresa ¿Pero puede? ¿Une elкр? Very bad Algo Aguante Que no se ve, no se ve Como que ayudarte Voy Te mando ¿Te moriste? No No, no Para 3 Voy para allá No puedo aguantar Vete que esa tiene ulti Sí, sí, me voy Ok, voy a ultiar Se ha salvado, ¿cómo? Ah, güey, bien Ahora sí grabando Bueno Dale, ustedes Hijo puta Ay, no Voy, voy, voy Nice No Te acabo de apurar, boludo Tengo mucha velocidad de movimiento Y él también Bueno, murieron, ¿no? Me maté Me maté, boludo Ay Ay, la verga Tres, dos, uno No Me protege esa torreta con tu vida Es necesario Vayan, güey, toca matar a ese heraldo rápido No, ella la tiró Uff, que si la tiró Que si la tiraron Mira la Riven Ay, que me tiro con todo No importa que sean muertos Yo también lo espero Riven está peleando sola No importa 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 Voy a medio Lo cagué Lo que sea Uy no me jodas Yo puedo tirar una e intentar meterla Usted detenle que yo tiro a la de medio Ah no, vino una Irelia salvaje La llamo Jonia chicos Digo gasto la ulti Estres amigo, cuanta ralentización Aurelia No me digas, no te lo noto para nada Para el lobby amigo No Dragón chupado Ah una caja Hay otro heraldo Podemos hacerlo Pero no la Pero No pido muñeño No, es que le falta mucho para salir Es que yo no tengo ataque Pura magia No, es que toca pegarle en el culo a mi madre Ya Me voy No, a defender en medio Que 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 fue my cry De mierda Carepicha A toda la onda Tengo ulti Eh Que lo mimo A mi miel perra Toma ¿La matas? Está low Está low Muerte Estoy low Estoy low Mío Adiós popo Hijo de Ay un popo Ay un popo Vete en la bolsa Ay un popo Lo que te metió popo No me lo acerques Popo Qué hijo de eso Qué hijo de eso Qué hijo de eso Le quería matar We Ay Ay boludo Casi me mata Es que yo flasheé Lo viendo a la pavos Hijo de puta No mames Ya sé Qué clip poner adelante Voy a la Voy a la Mir Sale siguiente Drake Lo necesitamos Ese Para tanquearnos Alcain Eh Pero la Riven Se está Muriendo Qué Ver Kawai Ayúdalo Ayúdalo Con ulti Con lo que sea Fuck Alcain O se muere Nada Mierda Cuánto tengo De ver Algo 11 de El tiempo Solo Dándole Enzimas 130 Segundos No No tiene Manel Kane Así que Podríamos Matarlos Hacer Dragón Y No Se No Me Jodas Casi No Mándame Bien Como La veo No me Mataron Los Picuchillos De Pedo Chicos El Drake Ah Que Se Murió El Cam Es tan low No creo Que venga Guardé A la norma Bueno Esto es Lo que va a Pasar Chiquitas Voy a Soltar Hirando El Mid Y Vamos A Me Van A Soltar La Verga En La Cara Güell Eso Es Lo Que Va Pasar Ay Dios Puta Madre Necesito Llegar Más Rápido Le Estoy Pegando Ah Todo Bien Dos Mimas Todos A Los Tres Buena Nice Es mi Equipo De Porquería Vamos Yo Si Esmaitealo Y lo Acabamos Que Están Todos Muertos Esmaitealo Y te Curas Vida Boludo Se Murió El Caín Solo Ahí Adentro Donde Los Dormí A Los Tres De Parece Que Me Voy A Hacer Botas De Movilidad De Esta Partida Mira Que Asco Y Otra Muerta No 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 Se Por Que Hacen Esas Mierda Macho Te Mueres Hijo De Puta Ah Oh Mierda Esa Ustil Y Señores Esos Son Los Decibeles De Alonso Para Quienes Tengan Otra Duda Compre Micrófonos Bueno Bueno A Puta Madre Uno Pierden Las Lanitas Macho Porque Si No Uy Mira Quien Viene Doña Irelia Un amigo Que esta sola La river No amigo Que venga Para aca Camino Equivocado No Ya fue No Puedo Ven Ah Tiene Lato Ah No No Tiene Amigo Ahora Yo Como Le ayudo A esta Tipo Yo Voy 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 Pero No Prometo Mucho Cajita Por Aquí Me pongo Vaquear Por Aquí Acá Hay una Caja Agárrenla Agárrenla Que hay una Caja Ahí La Katelyn Se va a Comer La Caja La Katelyn Se va Comer La Caja Vayan Caja Pin 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 Otro Clip Ay Bro Que bonito Me los están Regalando Uy Uy Que fuerte Que viene Placidium Wey Pegale Pegale Esta va Letalidad O como Macho Desde cuanto Eh Ve a mi Apura Ahí Aquí Tengo Una Parguerita Que paso Amigo Por ahí Me contaron Que gastaste Estella Nah Que falso Amigo Yo ya Pego Uy Y dice ¿Cómo Aguanta? Tranquila Mouse Yo estoy jugando Literalmente Vengo Eh Tranquiceras Tranquiceras No Se me Murió No Ay Petey Sorejudo Te lo bajo Del muro Joder Puta Aléjate Aléjate No No bro Es Ay Que bonito Ay 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 El obrerio El obrerio Ay Puta Madre Me piro Cuenta la leyenda Que me quieren matar Aléjate Me salvo la vida Le salve la vida Boludo Soy un héroe Hay más héroe No llego Eh Si Si llego Si llego Ay Boludo Este Mira Le lanzo una bolita Mira ¿A qué? Porque Si hacemos esto Que tenemos una Kalista Es que reacciona De Kalista ¿Llevaron? De una Si De una Tenemos una Kalista Repito Hay cajita aquí Hay cajita aquí Ojo Ojo Jonya Te agarró Fue lo que te hizo Jonya Denuncia Jonya Le estoy manzando Jonya Puta Madre Ya perdí Muchas cosas Ahora El abrazo Demoniaco Para abrazar Demoniaco A mí ¿Entiendes? ¿A mí? Bueno Me voy Ayúdame Ayúdame Que nosotros somos AP Pegamos más No Pero con la habilidad No Amiguito Ya voy para allá Me piro Adiós Dejo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Uy Bueno Una sorpresa ¡Pesame! Uy Timo Madre Tranquila amados que los hago pichorita A ese tambien Yo no puedo creer que no haya perdido Ah por cierto chicos, para los que estén en el canal de youtube Hace 3 dias que no pierdo partidas con Yago No, creo que hubo una con ustedes que si perdido Quiero desayunar, luego regreso Hijo perro, sabes? Ahí voy Hijo perro Hijo perro Hijo perro Las runas Un besazo, un saludo, hasta la proxima Chao, chao